Bueno gente, continuamos ¿Qué pasa con esto? Bueno, esto recuerdo que era aquí, aquí lo tengo apuntado en mi cuadernito cuando me pasé el juego Aquí era la reina Aquí era el rey El caballo te lo pone aquí El peón Y aquí iría la torre ¿Pero qué pasa? Que la torre tenemos que ir más adelante Primero vamos a mezclar Estas dos plantas Esto yo creo, no sé si utilizarlo o no ¿No tenemos granada? No Pues chungo pastel Chungo pastel, vamos a coger la La figurita Venga Claro, hacia la izquierda se acedía A todas las figuras Y la única que queda Está por aquí Vale, con esto Corre, 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 corre Vamos, me he llevado lo que cura el veneno Por si acaso Pero claro, ahora tenemos que volver Creo Vamos, vamos a ver Ok, vamos a ver ¿Estás vivo? ¿En serio? Madre mía Vale Bala de pistola Se agradece Hombre Vale, perfecto Deme de gastar a 48 tiros A ver ¿Y si estas puertas? Ah, mira, es de aquí Vale, vale, vale Pues yo no lo sabía Claro, y aquí Acá hay otro Bueno, aquí está la torre Vale Vale, ya no sirve Perfecto Descartamos Polvora Pues mira Ya tenemos más bala No sé dónde se dirige eso Folleto de festival Vale Vale ¿Dónde llevará este sitio? ¿Dónde llevará este sitio? Escalera subterránea Esto lleva al principio No me joda Acá hay bala, tío ¿Dónde me estoy metiendo? Ahí está la nación No No Exacto Pues gente Hoy va a ser capitulito de... ¿Qué coño? Vale, vale Pues gente Hoy va a ser capitulito de farmeo ¿Vale? Vamos a guardar aquí la pieza Rallo de película Vamos a coger la magnum, gente Vamos a coger la magnum Porque si no... Vale La magnum ¿Dónde se puede coger? Vamos a ir hacia aquí Porque aquí está esta llave que no la tengo Hostia, espérate Qué puto juego de mierda, ¿eh? Carlos, si voy por aquí Lo voy a tener... Aquí puedo ir... Qué cabrón Tengo que pensar Tengo que pensar Tenemos que coger La joya Esto no lleva a ningún lado, ¿verdad? Bueno, hay gente Que la magnum Adiós Que la magnum Lo ich Bueno, la magnum La mano que coge la gente Si o si Como podemos bajar a esta sala Es que claro, aquí está cortada Probamos con ir Por aquí Venga A ver si por aquí Me deja No, por aquí no puedo Vale, pues Ya tiene que ser por la otra Por la otra escalera Perdonad que el capítulo sea así, gente Pero todo sea por la mano Vale, que se arma Es una de las más potentes del juego Vale, tenemos que bajar Ahora sí, vale Vale, no hay nadie Digo yo que está aquí la mano, eh Vale, esta llave ya se puede tirar Aquí Pero esto no es la mano, todavía no Combinar Se tiene que combinar la joya Vale, y te da la insignia Y con la insignia me acuerdo yo No Que esto era un MP Que esto era un MP Este, un penline Que ya con esto Bueno, informe Si lo queréis le dar al pause 6211 Eso será una contraseña, ¿no? Os lo confirmo 6211 Sí, es una caja Que ya lo hemos hecho ¿Polvora? Vale Ahora, ¿dónde tenemos que ir? A la sala de ordenadores Que eso creo que estaba por aquí, ¿no? O estaba arriba Aquí, sala de ordenadores Vale Hay que borrar al salón ¿Qué un coñazo esto? Sí Pero creerme que a la larga A la larga es bueno Pues es que debe de pegarle 48 disparos en la cabeza a un zombie Pues de un disparo del revólver Pues sí, es de la más, ¿no? Vale Pues te lo cargas No lo creo decir en voz alta Pero ¿El Tyran no está? Un poco raro, ¿verdad? Vale Vale Vamos bien O mal Espérate Vamos bien Venga Operaciones Soy gilipollas, tío No sé ni puto leer, tío No jodas Cabrón, hijo de puta Cabrón, hijo de puta Rollo de puta Rollo de película Escondite Tío Tío, ahora va Va a escondite Y todo esto por un puto Man, tío Aquí está Aquí está Vale Esto es Es la planta de arriba Vamos a ir despacio No vaya a ser callado Hablando de romano Hablando de romano Bueno ¿Veis? Vale Vale Ahora esto aquí Hombre Tres balas Me cago en la madre Que parió No hay que cago en la madre Parió Bueno, gente Ya podemos Verá tú No hay que cago en la madre No hay que cago Vamos Son Despacio Recordad que estos bichos son ciegos Pero escuchan de puta madre Pues ya está gente Ya tenemos lo que teníamos que tener Fíjate tú, iba yo a ir A por la pieza del ajedrez Y fíjate tú, ¿por dónde? Me ha llevado la mano ¿Qué pasa? Pólvora grande No sé si había, mira, pólvora grande Mal, pólvora grande Ah, soy grifo ya Ah, no, era pólvora amarilla con pólvora grande Te daba la de mano Bueno, aún así me ha dado un montón De balas Pues bueno, la he cagado Bueno, pues tenemos la pieza del ajedrez Vamos a llevarnos Un spray, por si acaso Ahí está Y vámonos Recordad que ahora Tenemos que pasar por los bichos estos de mierda Los bichos que te envenenan ¿Esto dónde lleva? A ver si no va a ser falta No, aquí no tiene que haber nada Vámonos Venga Venga Nos hemos llevado casi todo el capítulo Buscando La torre Y la mano Venga 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 Saltamos Saltamos Vámonos Vámonos Ojo, eh Muy bien Venga Pues ya está Ya tenemos Todos los capítulos hasta ahora Que básicamente son Más de media hora Creo yo que ya vamos Guardamos esto Vamos a guardarlas más ¿No? Vale Vamos a ahorrar balitas Ahí tenemos Tenemos 60 balas Yo creo que bueno Me hubiese gustado mezclar Pólvora amarilla con Pólvora amarilla con Grande Creo que te da más No sé si dos amarillas Yo ya Vale Ya llego Yo ya ni me acuerdo Evidentemente guardamos Mierda Necesito electricidad Me están dando muchas plantas ¿No? Aquí no aparecerá Bichos de mierda ¿No? Buff ¿Esto cómo era, tío? Aquí Bueno, ahí está El Tairan ¿No? ¿Cómo se sale de aquí? Bueno Mierda ¿No te has pegado? ¿En serio? ¿En serio? ¿Está vivo? Buah, cómo corre No, es el Tairan Claro, ¿ submission? No, creo que no hay No, no hay Podemos No, no hay No, no hay No No Estoy muerto Vale, vale Vale, pues nada Ahora sí, ¿no? No, 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 no No me jodas, tú me estás vacilando, tío Tú me estás vacilando mucho el juego, tío Qué casualidad que en el momento instante Ahí no me da, pero antes sí ¿Me dio una granada? No me da, pero antes sí, me da granada Esto es cachondeo, ¿eh? ¿Cómo me das, chico? ¿Cómo me das, chico? ¿Qué se parecía a la cara al Nemesis, eh? Al Nemesis nuevo. Esperemos que sea la última vez. Bueno, pues me ha dejado listos papeles. Aquí veo más que no ha gastado bala a pena. ¿Por qué esto no era de bala? Era de... De truquito. Como yo digo. Vale, hay que abrir esto. Venga. ¡Ada! ¡Ada, ¿dónde estás? ¡Aquí! ¡Ada! Empezaba a preocuparme. No puedo sacarlo. No sé si lo mejor sería... Sácalo, no puedo caminar así. Vale. ¿Dónde irá? Aguanta. ¿Puedo yo sola? Solo relájate. Bueno, ¿qué hacemos ahora? Vete de aquí ya. Mientras puedas. No voy a dejarte aquí. Menos así. No lo entiendes. Es aún peor de lo que pensaba. No te vas a librar de mí. Me ayudaste. Me toca a mí. No sabía que llevábamos la cuenta. No te pases, novato. Vale, lo intentaba. Ten cuidado. ¿Quieres ayudar? Pues lleguemos a Nest. ¿Nest? El laboratorio subterráneo. Se le escapó a Annette. Ahí están las muestras del virus. ¿Cuento contigo? Haré un hueco en la agenda. Venga. Hay cosas que hacer. Sí, señora. Pues listo. El tranvía nos llevará a Annette. Esta pulsera es nuestro billete. Bien. ¿De dónde...? La cogí. En fin, ya casi llegamos. Esto creo que no lo necesito más. Aunque debería de darme una puerta que me deja atrás. Esta planta fuera. Munición de Magnus fuera. Vamos a ahorrar Magnus. Por ahora. ¿Vale? Cuchillo fuera. ¿Y qué tenemos por aquí? No tenemos mucha vida, ¿eh? Está la cosa shunga, tío. Está la cosa justita. 20, va aquí. 22. Bueno, vamos a continuar con Ada Wong. La maldita pierna. Deja que te lleve. No. Me haría sentir peor. He sacado fuerte al final. No sé qué código es. ¿Qué tal el hombro? Peor de lo que parece. Podríamos mirar por internet, pero... No lo voy a hacer. Claro, yo es que tengo mi libreta aquí de cuando jugué al juego por primera vez. Esta es mi segunda vez que me lo paso con ustedes. Y claro, tengo aquí todas las cosas apuntadas. Todos los códigos y demás. Deberíamos llegar. Puede que no volvamos. Así que prepárate. Tranvía con destino a Nest. No salga hasta el destino final. ¿Sabes una cosa? Estoy deseando que el FBI asalte el cuartel de Umbrella y los detenga a todos. Y yo. Pero no lo olvides. Este no es tu trabajo. Esto es un caso federal. Cuando tengamos el virus, continuaré sola. Eh, Leon. ¿Confías en mí? ¿Confías tú en mí? La verdad, de no hacerlo estarías muerto. Ya. Pensé que me ayudarías. Y así fue. Si consigues el virus, me aseguraré de que nada de esto vuelva a pasar en Raccoon City. No, no. Lo acabas de decir. Es un caso federal. No tengo autoridad. Mírame. Ahora soy una carga. Eres mi última esperanza para cerrar este caso. No voy a dejarte aquí. Y si necesitas ayuda. Estaré bien. No te preocupes. Debo llegar al final. Y quiero volver a verte. Tengo muchos planes, créeme. Próxima parada, Nést. Ve. Por favor, no queda tiempo. Lo necesitarás. Vale. Leon. Cuento contigo. Lo sé. Pulserita. Ahora sí que sí, gente. Vamos a ir por aquí. No. Hay una máquina de guardado. Es muy raro. Pero bueno. Espero que haya gustado. Y próxima misión. El laboratorio. Así que bueno. Hasta luego. Bueno. Espérate. One moment. Ha sido fallido. Me gusta que el vídeo esté en 40 minutos, gente. Vámonos a apagar el laboratorio. Por su seguridad, espérate hasta que las puertas se abran del todo. Por su seguridad, espérate hasta que las puertas se abran del todo. Por su seguridad, espérate hasta que las puertas se abran del todo. Bienvenidos al Est. Disfruten de su visita. Bueno. Aquí tenéis el laboratorio. Así que bueno. Así que sí, gente. Espérate. Aquí la máquina de guardado. Perfecto. ¿Dónde estará el virus, G? Uf. Pues lo tenemos que comprobar. Así que bueno. Ahora sí que sí. Espero que os haya gustado. Y hasta luego. E hasta luego. ¡Gracias! 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 Gracias.